Bueno, está todo ya terminado. Gracias a Dios tenemos mucho tiempo. Las competencias no son tan seguidas como antes debido a esta pandemia. Así que vamos a mitad de año con dos competencias realizadas a nivel nacional y una a nivel provincial. Pero bien, bien. Vamos con 11 motos, con pilotos de todo el país. Como todos saben que atendemos varios pilotos de distintas provincias. Y bueno, feliz porque en la última competencia hicimos podio en dos categorías. En una ganamos, en la otra salimos segundo. Estuvimos protagonistas como siempre. Vamos punteros en el campeonato de las motos 250 y segundo en la categoría 300. Así que a seguir juntando triunfos si podemos y trabajando como lo hacemos siempre. La carrera pasada fue atípica. Solamente en un solo día tuvimos que probar, clasificar y correr. Fue muy difícil. Pero bueno, se logró. Aparte, abajo de la lluvia. Este fin de semana, lo hacemos sábado y domingo. Las carreras van a ser transmitidas en directo. Todas las carreras. Por Carburando, por Taysa Sport. Así que todo el mundo que la quiera ver van a salir en directo. El domingo. Así que, bueno, pueden estar viendo las carreras de las motos que hacemos acá.